¿Cuál es la palabra la diputada Plá? No, no, pero... Sí, señor Presidente. Mire, yo ayer cuando fuimos a la reunión de labor parlamentaria, le pregunté quién estaba a cargo del operativo, porque efectivamente estábamos viendo que se estaba preparando esta feroz represión, como se vio a la noche, se vio a la mañana, cuando empezamos a ver las fotos de los distintos cúmulos de piedras dejados casualmente por obras del gobierno de la ciudad en los alrededores de este Congreso y de la Plaza Congreso. Y cuando empezamos a escuchar los disparos y salimos un grupo de diputados a ver cuál era la verdadera situación, porque desde los medios o viendo una pantalla a veces uno no se da una dimensión real de lo que está pasando, nos encontramos con que en lugar de poder observar lo que estaba pasando del otro lado de las vallas, nos reprimieron a nosotros cuando fuimos a ver. Y tenemos videos y tenemos fotos de esa situación como les mostré recién en la reunión que tuvimos de Presidentes de Bloque. Es más, tendríamos que pasar por las pantallas esas fotos y esos videos para ratificar que lo que estamos denunciando es verdad, y que la Prefectura y que la Policía Federal, que teóricamente están custodiando el Congreso, en realidad también están para atacar a aquellos que del lado del Congreso defendemos a los manifestantes contra la represión. Esta sesión no puede seguir como si nada hasta que no venga el jefe del operativo aquí y explique que han parado con la represión y que los miles y miles de trabajadores, los docentes de mi gremio, hay cientos de compañeras y compañeros del Suteba Matanza que están manifestándose, de los docentes de todo el país que han venido a explicar por qué están en contra de este presupuesto y lo que reciben son palos, balas de goma y gas pimienta. Si no tuvieron ningún problema en tirarnos a mansalva recién a los diputados y diputadas, afuera lo están haciendo con más ferocidad y alevosía. Entonces, me sumo a todos los reclamos de que tengamos un cuarto intermedio hasta que venga el jefe de seguridad de este operativo y explique y podamos corroborar que se ha parado la represión y que tengamos un verdadero informe de quiénes son los responsables, porque justamente ha empezado esta hora, porque hasta este momento teníamos la sesión lo más tranquila, ha empezado esta hora que es la hora que la mayoría de los trabajadores sale de sus empleos y se estaban sumando una movilización que ya era masiva. Entonces, acá hay responsabilidades políticas, son de la oficialidad, son del gobierno nacional, son de Patricia Bullrich, a la cual venimos advirtiendo que está llevando adelante la doctrina de la represión y de la intervención interna de las Fuerzas Armadas y esto es lo que están preparando. Entonces, esto no lo podemos permitir porque efectivamente tenemos que velar por la población trabajadora que ya está siendo afectada por esta política. Así que, en concreto, que paremos la sesión hasta que venga el jefe del operativo y podamos corroborar que se ha detenido la represión y no sabemos si hay detenidos, no sabemos si hay heridos, queremos este informe y si hay detenidos queremos saber por qué y en esos casos que los liberen de inmediato. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.